Hola a todos, algunos ya me conocéis del primer vídeo de presentación y en este primer vídeo que es un poco más oficial, quiero explicaros los diferentes tipos de empresas que existen a nivel de España. En este caso hablaremos de tipos de empresas solo para pymes, porque luego ya hay S.A.s y todo esto, pero esto no lo vamos a tocar hoy. Me parece que es primordial que una persona que empieza su actividad sepa la diferencia, ya que algunas tienen unas ventajas o otras tienen otras desventajas, dependiendo de vuestra actividad. Aquí tenemos apuntados los cuatro tipos. Primero tenemos el empresario individual, que es el que conocemos como autónomo. Luego tenemos la sociedad civil particular, que sería lo que entendemos como SCP. Aquí tenemos la sociedad limitada unipersonal y sociedad limitada. ¿Por qué he dividido así? Os cuento porque digamos que estas serían sociedades mercantiles y estas no. ¿Qué sucede? Que estas tienen una serie de obligaciones tributarias y contables y en cambio estas no. Hay un poco más de la actitud en el tema contable y tributario. Luego quiero explicaros otra división que la parte de arriba sería un solo empresario y la parte de abajo sería más de uno. ¿Qué decimos? Que por ejemplo el empresario individual es uno, pero si hay más de un empresario individual, la unión de varios autónomos sería una SCP, que es una sociedad civil particular. En el caso de la SL, que es bastante más conocida, en el caso de que en una SL solo haya un empresario, no sea más de uno, sería una sociedad limitada unipersonal, que no deja de ser lo mismo que una SL, pero con un solo socio en este caso. Luego a la hora de decir, bueno, quiero constituir la empresa, ¿por dónde me decanto? Hay un factor muy importante que es cuánto tengo que pagar para constituir una empresa u otra. En la SL, desgraciadamente, tenemos que hacer un depósito de un poco más de 3.000 euros para poder abrirla y además tiene una serie de gastos de constitución que tienes que pasar por notario, tienes que llevar la constitución al registro mercantil, tiene una serie de gastos que por ejemplo la SCP no tiene. Y bueno, es un coste adicional que al inicio de una empresa, si no tienes mucho capital, pues es bastante molesto. Entonces por ahí os podéis decantar por uno o bien por otro. O como os comentaba antes, las sociedades mercantiles, en este caso hablaremos siempre de SL, que es lo más común, tienen una serie de obligaciones tributarias y contables y pensar que estas obligaciones, como puede ser un balance o una cuenta de resultados, pues tienen unos gastos también, porque alguien lo tiene que hacer. En el caso de que lo encargáis a un gestor, seguramente el gestor os va a cobrar más en una SL que en una SCP. Entonces tenéis que valorar si realmente os interesa estar aquí o aquí por un tema más que nada de un gasto mensual que os va a cobrar. A nivel de impuestos, también se tributa diferente. En este caso en la SCP sería por IRPF trimestralmente y en la sociedad limitada sería por el impuesto de sociedades. ¿Qué pasa? Que la SCP normalmente, igual que la empresa individual, paga un IRPF. ¿Y qué pasa? Que muchos se piensan, bueno, pues pongo más gastos, los beneficios bajan y todo esto que pagar menos, ¿no? Y la SL en cambio es un gasto más fijo. ¿Pero qué sucede? Primero que esto no lo podemos hacer porque es engañar a Hacienda y Hacienda no es tonta, ¿vale? Y luego tenemos un problema básico que es un día necesitas un préstamo para ampliar tu empresa y ¿qué pasa? Que no tienes beneficios. El banco te va a decir, pero ¿cómo le voy a prestar a usted este dinero o si al final usted no está ganando nada? Y es un problema porque las empresas, como bien sabréis, hoy en día no por el tema de la crisis, pero tiran bastante de crédito. El día que necesitéis un crédito no os lo van a dar. Ya por imagen la SCP es muy difícil que os lo den. Pero si es que aparte no estáis ganando nada, no hay beneficios, pues menos todavía. Y bueno, tal y como os comento esto, os digo que la SL tiene una imagen cara a los bancos como mucho más seria, como tienes obligaciones tributarias y contables, digamos que queda todo más reflejado en papel y al final el banco tiene esa fiabilidad que no tiene con la SCP. Luego hay otra diferencia que es cara a los clientes, parece que una SCP tampoco, ¿sabes? No da mucha confianza. Y la SL, quien tiene una SL, pues queda mejor. En el caso de los impuestos, os comento que os informéis muy bien porque sí que varía un poco. O sea, yo no soy experta en finanzas ni nada, pero diría que la SCP es un 20%, ¿vale? Sobre el 20% y la SL es un 25% en impuestos sociales. Pero ¿qué pasa? Que el IRPF te lo devuelven en la declaración de Hacienda. El 25% de la SL no lo vuelves a recuperar más. Esa es un poco la diferencia. Mi consejo es que, bueno, a la hora de constituir una empresa que os lo miréis muy muy bien, que os informéis. Yo aquí he dado cuatro puntualizaciones que me han parecido pertinentes, pero la cuestión es que tenéis que buscar más, informaros y seguramente en vuestra comunidad autónoma encontraréis algún sitio donde os informen, algún sitio específico para emprendedores que seguramente explicándole vuestro caso os podrán aconsejar mejor, ya que será un caso más específico. Aquí lo hemos visto así un poco a lo general. Y bueno, espero que hayáis disfrutado del vídeo y nos vemos en el próximo.